Seamos ¿Quieres que le dé yo primero? 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 ¿Quieres que le dé yo? ¿Quieres que le dé yo primero? ¿Quieres que le dé yo primero? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta el parís! Señores estamos en Monaco volando térmico por primera vez desde las dos semanas que tenemos aquí y creo que valió la pena esperar vamos estandonos un vuelo tenemos que Pablo y yo aquí. ¡chioURES! ¡ Можно que hay shouting! ¡que bello estábamosا vais a hacer la carrera de la Fórmula 1! ¡Machiu! Una nubecita, aquí sabrosa, en la playita Bien, vale, bien Bien, vale, bien Bien, vale, bien Bien, vale, bien Bien, vamos a conocer Mónaco desde arriba Nada más y nada menos Si no quieren Parren, se ve rellenando Vamos a hacer un poquito de cross De otra playita bien allá abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!